La caja de ahorro denominada 30 de agosto, que no ha podido entregar su dinero a decenas de personas en Santa Rosa Jauregui, operaba de manera irregular. Antonio Castillo, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, explicó que la caja no estaba registrada en las bases de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni en la del Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, por lo que operaba bajo el marco legal. Pues es bien sabido que la caja denominada 30 de agosto, que se ostenta como una cooperativa de ahorro y préstamo, pues no es una caja que esté regularizada. Entonces nosotros consultamos todas estas bases de datos, nos encontramos que no existe el registro en ninguna de ellas por parte de la caja 30 de agosto. El requisito para cualquier caja estar adscrita a cualquiera de los dos organismos, para garantizar apoyo a los usuarios en caso de quiebra, situación que no ocurrió con la caja 30 de agosto. Se tiene un recurso para en caso de que haya algún quebranto, alguna dificultad con alguna de las cajas, bueno pues este recurso va a cubrir los ahorros de los ahorradores. Hasta el momento se han presentado ocho quejas, de las cuales cinco usuarios dejaron sus datos en Conducef, aunque esta instancia poco puede hacer, ya que corresponde al Ministerio Público iniciar la investigación. Conducef no tiene facultades sobre esa caja porque no es una institución financiera. Yo ahorita lo único que les he recomendado es que levanten su denuncia ante el Ministerio Público. Deben ser, por un lado, deben ser sociedades financieras populares. O sea, si la, ¿cómo se llama? La institución, debe decir el nombre de la institución y luego SFP. SFP son sociedades financieras populares. Pueden ser también sociedades financieras comunitarias. Hasta el momento Conducef ha orientado a los usuarios para que interpongan sus denuncias y competirá a la Procuraduría General de Justicia iniciar las investigaciones.